La Secretaría de Administración y Finanzas obtuvo calificación histórica en transparencia al registrar resultados del 100% de cumplimiento de la Verificación de Obligaciones de Transparencia 2019 que realizó el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Yucatán. Eso representa importante avance en transparencia y rendición de cuentas para la administración que encabeza el gobernador Mauricio Vila dos Sala, pues en evaluaciones anteriores a 2019, antes de iniciar el actual gobierno estatal, se obtuvieron resultados de 58 de 100 puntos. Desde el inicio de la administración, la transparencia y la rendición de cuentas son dos premisas fundamentales y no es la excepción ante la actual contingencia sanitaria por la pandemia, donde el gobierno del estado hizo un esfuerzo presupuestal para otorgar apoyos económicos extraordinarios a los yucatecos y a las micro, pequeñas y medianas empresas que fueron afectadas por la inactividad económica generada por la emergencia sanitaria. Como parte del esfuerzo, se dispuso que con recursos estatales entregar ayuda económica y alimentaria por medio de diversos esquemas del plan estatal para impulsar la economía, los empleos y la salud de los yucatecos. Hasta el momento no se cuenta con el apoyo del gobierno federal para estas acciones, ni se enviaron recursos extraordinarios para enfrentar la actual contingencia, informó la secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya. El gobierno del estado reafirma su compromiso con la sociedad yucateca de trabajar siempre de forma transparente y destinar recursos públicos a programas y acciones para el desarrollo de la entidad, anteponiendo la confianza de la ciudadanía y su bienestar. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Lib de Nojeda.